Música Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta De robar un sustento, aunque sea el motivo de mi delirio Hoy no sé qué va a pasar, cuando será, cuando el tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropieza en mí, ese accidente juro que yo no lo vi venir No tuve más remedio que sonreír, tú no tengas otra salida que venir a mí Hoy voy a seducirte sin darme cuenta, sin darme cuenta De robar un sustento, aunque sea el motivo de mi delirio Hoy no sé qué va a pasar, cuando será, cuando el tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Resbaló, me abrazó, nos subimos como pasó Seducción, por error, faldimiento, fue intención